Vamos a ver como... A ver, ¿qué pasa? Palutena aquí puede hacer... Hechcar bastante fácil Vamos a ver como juegan, la verdad es que esto... A mí, las Palutenas me dan un poco de yuyu y los Lucas aún más O sea, la verdad es que son personajes que me mantienen a distancia los dos y... ¡Uff! Primero... Primero es más que intenta pillar con el freeze, no lo consigue Ese es más que intenta pillar el recover, no lo... tampoco puede Intenta pillarle en el aire el Palutena con ese nerf Intenta seguirlo con un backer, no lo consigue Sigue presionando con esos ataques a distancia a Lucas, intenta acarabearle no lo consigue tampoco Bueno, ¿y tú qué opinas de este macho? Pues... Es que puedo utilizar muy bien el zonea, pero... No sé... Depende de quién se acerque más, básicamente ¿Tú crees que... ¿Tú crees que para Lucas es más fácil, por ejemplo? ¿O para Palutena? Depende, si es en el escenario yo creo que Lucas tiene la tasa Sí, sin duda porque tiene más rango en todos los ataques Pero con el counter de Palutena, por ejemplo eso le puede ayudar mucho a encontrar... Uy, perdón, con todos los predictiles de... de Lucas Un grab que va a tirar a un backer... ¡No! Un up! Un upthorn que consigue matar Lucas es verdad que tiene el upthorn que tira más que el backer que es el de Ness Podemos ver que se están intentando ahora... Ahora el objetivo del UCIMO es completamente de... Campear De intentar subirle el porcentaje hasta que... Aguantar el extractor Eso es, eso es Intentan llevarlo por delante, no lo consiguen Uy, esa presión... Rolea detrás... Le hace el down smash porque sabía que le iba a hacer un roll O sea, un... Un spot touch Le saca fuera de la plataforma... La... Palutena Ese backer que consigue sacarle TD recovery Le saca fuera otra vez Lucas Va a intentar... Uy... Ese vez no conecta Bueno, la verdad es que el UCIMO lo está haciendo bastante bien, eh Está consiguiendo mantener el porcentaje correctamente y... Mantiene muy bien el... Eso es Sabe cuándo agarrar Uff... Eso casi mata Welcome to Lucas A ver dónde lo coge, lo va a tirar hacia arriba con el Ritz debería de matar Uah... Y eso mata Welcome to Lucas 3-0 para... Para... El Lucas, eh Podemos... Uah... Que backer El suicidio El suicide Bueno, pues un Tevi... Tevi 3 Si Pero es que... O cambian de... O cambian de escenario o cambian de personaje pero... Pero... A MM no se lo ha visto muy cómodo Si... Eso es verdad No era capaz de salir del escenario No se hace... Vamos a cambiar los scores... Para el último, ¿no? Si no me equivoco Tengo que colocar aquí... Vale... Tenemos aquí... Cambiamos esto... Y vamos a... Bueno, pues... 1-0... A ver si cambian de... Ahora tiene que elegir el escenario... A MM... Se va al campo de batalla... Con su canción específica... Esto... Esto puede... Esto es decir... Si... Las canciones... Eso es... Por lo que vemos... Se siguen con los mismos personajes... Lucas contra Valentena... Vale... Dice que no... Que no se escucha el juego... Si... Pero... Es un problema que no... No se puede solucionar... Pues no... Puedes poner música... Eso es... Ponernos música de fondo... No cambia de personaje... Para que... Se mantiene... Se mantiene y se van a Battlefield... No se... No se si... La verdad es que no me sé... Los buenos campos para... Ambos personajes, eh... La verdad... Entonces... Supongo que es bueno para Valentena... Para las... Los nerds... Eso es... Las continuaciones de los nerds... Y igual para pillar las recoveres altas de Lucas... Si... Para hacer el cancel de... Ah... También, es verdad... De Valentena... Muy buen der... Que... Consegue bastante ventaja a Lucimo... Pero... Le saca fuera... Ahora va a tener que usar esa recover tan peligrosa... No... Se había guardado el salto... Pero lo ha... Lo ha matado a... Lo ha visto muy bien... Eso es... Parece ser que... MM está... Ha... Ha conseguido recuperar el... El... La confianza... Eso es... La confianza del partido... El último set que le ha dejado en 2-0... Eh... No le ha afectado... Vamos... No le ha afectado para nada... Le saca con ese nerd... Intenta seguirle con algo... No lo consigue... El recover con... Con plataformas de plan... Uff... Se cura... La recover... No le pilla la recover... Muy buena de la parte de... Muy buena de la parte de Lucimo... Que le ha conseguido pillar esos últimos... Frames de la recover... Le saca fuera... Un poquito de fuego para alejarle... Intenta coger un grab... Lo punicia con ese backer... Uff... Intenta leerle... El nerd target... No lo consigue... Tira para arriba... Con ese flaming... Explosive Flames... O como se llame... Como se llame... Si... Uy... Le pilla el 2-frame... Arr... Otra vez... Madre mía... MM está... Bastante atento esta partida... Ha cambiado la externa... Si... Que antes no podía hacer... Antes no conseguía acercarse ni nada... Y ahora... Le está dando una paliza... Saca fuera de la plataforma... Lea ese... Explosive Flames... Se lo lleva... Muy buena la parte de Mario... Y creo que ha entendido bien... MM... Que tiene que estar siempre encima de Lucas... Porque... Si... Eso es... No le tiene que dejar... Estar encima suyo... Porque si no... Él no puede alejarlo... Y... Se lo come todo... Está intentando pillarle con el grab en Lucas... O intentar acercarse por lo menos... Por ese teder... Buah... Eso igual mata... No... No lo conseguía pillar el segundo salto... E intenta cogerle... El... El roll con el... Con el... F smash... Y eso va a matar... Si... Se lo lleva 2... 1-1... Para... Bueno... Para mi culo... 1-1... Muy interesante esta partida... La verdad... Bueno... Ha sabido... Ha sabido adaptarse... MM... Y ha cambiado muy bien... El... Si vamos a hacer un cambio de personaje o así... De la parte de... De... Lucimo... Vamos... Le gusta mucho jugar con la música aquí... Si, si... Es que si tienen los cascos y tal... No puede entender... Si... Vamos a ver un cambio... Vamos a ver ahora... Cuál se adapta mejor... Este es el escenario que... Que... Que había ganado antes... Lucimo... Entonces igual ha vuelto... Pensando que le viene mejor este... Vale... Vamos a ver... Intenta pillarle con ese pick y freeze... Le pilla... Le saca fuera de la plataforma... Le intenta pillar con otro... Se salva... Muy buena recover... Por lo alto... Muy interesante... Esto es veo 5... Ya estamos en... En ronda 3 de winners... Esto es veo 5... Eh... Intenta cogerle con ese grab... No lo consigue... El sexo consigue alejar... Le tira fuera de la plataforma... Va a intentar limpearlo... Intenta pillarle el 2 frame... Pero... Ese... A ver... El down smash de Lucas es muy fácil... Para pillar 2 frames... O sea... Son muchos hits y... Tienes que tener mala suerte... Para que no lo pille... Casi... Eh... Entonces es buena idea... De... Tener cuidado con tu recover... Dejarle que tire uno... Y ya... Luego te metes... Eso va a ser un knock... No, ni siquiera... Todos los throws de Lucas matan... O soy yo... Valterna intentando pillarle con ese Fev... O ese Backer... ¿Tú crees que es un tema de escenarias o la música? Porque... Uy... Puede ser los dos, eh... Puede ser los dos... Pero a ver... Yo creo que es más... Los ánimos de la partida... Sí... Porque... No hemos visto en la otra partida tampoco... Que MM estaba usando mucho las plataformas... Entonces el cambio que hizo... Tampoco le ha... Le ha procurado... Algo bueno... O sea... Yo creo que es simplemente ánimos... Y que... Le ha dicho... Vale... Te voy a especificar mejor... No te voy a dejar entrar... Y cuando me entres... Te voy a sacar... Y voy a volver a empezar... Le levanta... Eh... Vemos que ahora es un trade-off... Cada vez... Uno le da un golpe... Y el otro... Le da otro... Y... Así hasta que... Pase algo, ¿no? Esto le conviene a Lucas... Porque... Obviamente... Lo saco de esto... Sí, es verdad... Eso es verdad... O sea que... Cuando se pongan las pilas... Parece que va a ganar... A ver si... A ver si MM consigue quitarle ese stock... Para poder poner la partida... Por lo menos un poquito más a su favor... Le pilla el 2 frame... Y... No lo mata... No lo mata... La recover de Lucas... No le pilla el 2 frame esta vez... Le hace un spike... En escenario... Le coge... Eso va a matar... No... Me equivoco... Creía que con el rage... Ya iba a ser bastante... Yo creía que faltaría también... Pero no... Ah vale... Le lee el roll... Y se lo lleva... Ahora MM... Tiene que tener mucho cuidado... Porque si le quitas este stock... Vuelven a empezar como estaban antes... Y... Y... Estaría muy... Muy... Muy jodido... Pero bueno... Ese... ¡Fed! Ese... Fed! Que es enorme... Para arriba, ¿no? Para atrás... Sí... O sea... Se nota que... Lucimo ha dicho... Vale... Pues si es que tú... Me vas a esperar... Yo también te voy a esperar... Oye... Le pilla la recover... Y se lo va... Muy buena... Muy buena... O sea... Le ha pillado con la cola... De la bola eléctrica... Esa... Y... Y... La ha empleado ya... Pues tú jugando muy defensivo... Le hace el spike en el stage... No consigue nada... Le coge un agarre... Uy... Intenta el spike... Muy peligroso contra Lucas... Eso... Pero bueno... Intento porque... Es lo que necesita ahora... A ver... Que no le suba más el porcentaje Lucas... Yo creo que podría todavía... A ver... Esto es el ultimate... El ultimate... Termina con partidas muy rápidas... Y... Bastante sorprendentes... La verdad es que sí... Pero muy bien encima... Campeando con... El piquete... Sí... Exacto... A ver... Lo que quiere ahora Lucimo es poner porcentaje... Para poder sacar un grab... Y afuera... Y afuera... Para Lucero... Vamos... Un par de golpes... Le tira para afuera... Intenta hacerle el spike... No lo consigue... No consigue conectar... Está buscando el spike... Para quitarse ya esta partida de encima... Yo creo... Pique y freeze... Nada... Intento pillar... Creo que a mí intento pillar el 2frame... Que tiene sentido... Sí... Pero... No tiene mejores opciones que el pique y freeze... Bueno... Yo creo que si... Iría igual... Uff... Eso le aleja bien... Si iría igual a por el down smash... Que es bastante fácil pillar el 2frame con el down smash de Lucas... Pero igual ya se lo lee... A ver... Estos yo supongo que... Ya los organizadores se habrán jugado muchos puntos... ¿Sabes? Le tira fuera... No consigue nada de eso... Lucas recovery... A ver si le va a pillar el 2frame... No... Esta vez no... Conchere te quedarlo bastante bien... Intento un agarre... No consigue nada de ese... Intento... No consigue matar para otro... Sí... La verdad es que... Creo que su... El problema ahora de MM... Es eso... Es matar... Es quitarle este stock ya al UCIMO... Porque ya ha perdido demasiado porcentaje... Ya con el UCIMO... Este upper... No mata... Lo he confiado mucho... En el guardi... O Lutena... Y es muy difícil hacerles cada... Ah... Al UCIMO... Es un poco difícil... Entonces... A menos que tengas algo contra ese proyectil... Que tiene... Que en la recover... Si que para Lutena... Tiene un counter... Pero es muy difícil... Pero es que hay que ponerse justo ahí... ¡Ey! Le pide al time de freeze... Dos stocks a cero... No... Eh... LUCIMO se lo lleva... Se lo lleva... Otra vez... 2-1... Pero es que partida es muy... Ahora ya se han tranquilizado... O sea... Han llegado a porcentajes más altos... Y... Sobre todo la partida se ha alargado un poquito... Porque los dos están jugando más defensivamente... Sí, pero... Suelen dominar... Cada uno de ellos... Sí, exacto... Sí, eso es... A ver si ahora vemos... Battlefield otra vez... Un problema... Pero sería lógico... Ya que... A menos que se lo banee... Claro... Ahora veremos... No, pero... He elegido el campo de batalla en un escenario parqueal... Sí, a ver... Pero... Eso es... Battlefield... Vale... Se van a Sobrevolando Pueblo... Que tiene... Los... Tiene la... 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 La hitbox esa de... Los exteriores del mapa bastante más grandes... Eh... Mucho cuidado porque los teléfonos aquí funcionan muy bien... ¿Sí? Sí... Cuidado para eso... Bueno, a ver... Yo supongo que jugando Palutena... Estás un poco obligado a banear siempre... Eh... Unova... Sí... Porque si no baneas Unova... Te encuentras en... En... En una situación un poco difícil con... Con... Con el... Teleportes de abajo... Vale... Bueno, hicimos ahora mismo... Acabar la partida... Vemos el mismo partido, ¿no? Exacto... Vamos a hacer... Se han ido a Town and City... Que igual... Esto le ayuda bastante más a MME... No entiendo por qué ha cogido eso... Porque él ha matado dos veces con los throws... O... Una... Una o dos veces... Entonces... Por lo menos se quita ese temor... Y le damos opciones de recovery... También... Y... Bueno... Un ner... Dos ner... Un upper... Uy... Que casi le vuelve a ver... Atenta... Como has dicho... Un juego más rápido... Sí... Ahora... Ahora... Parece ser que... MME no le va a dejar respirar tanto a... 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 LUCIMO... Quiere sacar de la plataforma otra vez... A ese backer que conecta... LUCIMO está en una situación un poco difícil... Intenta leer la... La... La salida... No sale ninguno... Otra vez... En 2 frame... La... La desestación... Madre mía... MM... Sacándose de... El escenario... Sí... Ahora el escenario le está ayudando mucho... Sí... Consegue recuperarse al fin... LUCIMO... Este... Tavillado con el pique freeze... No consigue nada... Le saca con el dash attack... Se... Se va fuera LUCIMO... Que no creo que sea buena idea... Con todo el desgarden que la están haciendo... MM... Le va a intentar otra vez... Uy... Intenta... La serviría un poco más... Pero para quitarle la vida ya de una vez... Que es lo que está... Interesado... MM... ¿Hace acción frame con esa? Al parecer sí... Jejeje... Uy... Ha fallado el 2 frame con eso... Creo que lo ha hecho demasiado alejado... Sí... Bueno... LUCIMO... Consiguiendo otra vez esa ventaja... Después de tanto... Uy... Backthrow... Madre mía... Los kill throws... Estas partidas... Están ahí a tope... No están ahí a Takayita... Uy... Y jugando con todas las tools que tiene de... De Stalin para... Para... Para recuperarse... Fast recovery también... Ya no quiere... Ya no quiere jugar con LUCIMO... O sea... Con Palutena... Perdón... Eh... En el borde... Ya no... Sí... Recover difícil... Intenta pillarle el... El... El spike... No lo consigue... Otra vez para arriba... Los dos ahora despeiseando más... Más tranquilamente... Llevan dos minutos... Y solo se han quitado un stock cada uno... Un intento de... 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 De pokear con ese... Con esa... Sí... Que es invulnerable... Sí... Que es invulnerable... Eso es... Le tira para arriba... Consigue hacer el air dodge... Antes de que conecte... Otra vez el air dodge... Intenta pillarle... Con el PK Freeze... Que le ha estado... Bastante útil... En todas las partidas que ha ganado... Bueno... LUCIMO... A pesar de que... He puesto en situaciones... Tan complicadas... Lo ha estado haciendo bastante bien... O sea... Sí... Es lo que tú dices... Se le atacan... Juegos mucho entre ellos... Sí... Que se conocen sus tácticas... Exacto... Casi la desplata... Sí... Casi la desplata... Sí... Casi la desplata... Le pilla otra vez el 2 frame... Ay... No ha conseguido conectar ese jump... Que habría molestado a M.M. bastante... Otro killthrow que mata... Parece ser que solo vamos a ver... Killthrows en estas partidas... Están jugando más tranquilo al final... Exacto... LUCIMO intentando coger ese grab... Para empezar a... Otro killthrow vamos... Yo creo que lo que está buscando es eso... O sea... Eliminar este stock... Y volver a empezar... M.M. al contrario... Tiene que esta vida... La muerte lo máximo posible... Para subirle porcentajes... Aunque no se le da mucha fuerza... LUCIMO tampoco... A ver... Ahora mismo... El que se tiene que acercar... Es... Es LUCIMO... Entonces... Si no se acerca... Ahí está perdiendo mucha ventaja... Sí... Hay que intentar la muerte... Killthrow... Eso... Ya tenemos otro killthrow... La partida está bastante igualada... Ahora mismo... LUCIMO le hace un combo a... A M.M. y... Eso es... Pero bueno... Parece... Le pilla con ese explosive flames... Va a intentar... Yo supongo que va a intentar con otro... No... Si... Si... Que pilla el borde... Tenta pillarle con ese... Ese tilt... No lo consigue... LUCIMO no ha conseguido dar un golpe... Desde... Desde su... Nueva vida... A ver... Recover aquí... Este Recover... Este Recover... Lo va a tener un poco complicado... Y no lo teckea... No pasa nada... Dos a dos... No es su última partida otra vez... Otra vez... Esa última partida... Estas partidas están bien de interesante... Eh... Aunque viendo a la tendencia... Tendría la ventaja de última en teoría... Si... La selección de escenario y canción... Eso es... Eso es... Me dicen que está jugando a Klaus... No gusta... Puede ser la skin... La verdad es que no me sé... Yo... Yo no juego al Males... Yo tampoco... Yo tampoco... Bueno... De hecho... Sería el modo 3, ¿no? Ni idea... A ver si nos dicen para qué... A ver en qué escenario van de elegir... Están eligiendo con cuidado sus vals... A ver... Parece ser que los mapas... O sea... Han beneficiado mucho, eh... Han ayudado a bastantes, eh... A ver qué elige... Luzivo... Oh... Está en el Pokémon otra vez... Está en el Pokémon otra vez... Porque es de que no se lo ha daneado... Curioso que no se lo ha daneado... Curioso... Muy curioso... Porque al fin y al cabo... Al fin y al cabo... Le ha beneficiado mucho esto a... A Luzivo... Han ganado sus partidas ahí... Igual ahora MM... Se ha guardado la táctica... Escondida ahí... En ese mapa... ¿Quién sabe? Esto es el objetivo... Quien gane ha ganado... El que gane... Se va... A... A semis ya... Si no me equivoco... Quarters... Perdón... Se va a Quarters... Bueno... Ya han empezado... Ninguno... Otra vez ya... Yo creo que... Ya esta partida la van a jugar con más cuidado... Desde el principio... Un uno como en la otra... Que se han empezado a dar muy fuerte... Y luego han salido... Otras calgando bastante... ¿Cuánto es MM dominando? MM dominando muy poco... Bueno... Además Lucas viene y te mete dos ataques y te sube... Ah... El porcentaje que quiere... Saca afuera, intenta el PK-Freeze, usa la plataforma para que acceda a su MD y... se ha. Ha soltado el escudo ahí. No sé si ha querido hacerle parry o qué, pero parecía un poco arriesgado soltar el escudo. Le saca afuera, va a intentar... ¡Uff! Ese tened que pilla desde el finito y más allá. Madre mía. Sí, los tened en este juego están bastante bien. Son muy útiles para la recover, sí. Sobre todo estos personajes que tienen de coeris un poco durosos. Sí. Le pilla con esa bola. Ahora mismo otra bola fuera de plataforma igual se lo... bueno, alguna bola igual no. Pero intenta seguramente pillar algo en el borde del estadio para llevarse esta partida. Joder, pues la verdad es que el Ucimo yo creo que va a querer utilizar mucho más al PK-Freeze porque al fin y al cabo es lo que ha estado funcionando muy bien, ¿sabes? Ha funcionado muy bien. Pues se me sube el personaje, le saca fuera de la plataforma, intenta leerle la recover pero se va a la plataforma para cancelarla. No consigue nada de esa conexión. Una bola de fuego, eso, eso va a conectar... no. Espera. Es paciente esta vez. Tenta pillarle con un nerf, un ariel, no consigue nada. Escalando a la muerte. Está empezando a ser peligroso ya. Lo que no lo intento muy bien es por qué MN no sea tanto los... El counter. El counter, tío. Ya. En fin, yo creo que le puede beneficiar bastante el counter. Sí, porque puede hacer reflex también del PK-5. Eso es. Tenta pillarle en tu frame. No sé si se podría recuperar después de hacer counter. Y le pilla. 3 a 1. Lucimo, el stage, está... Por lo que hemos visto, los stages les estaban llorando mucho a los dos. Y... Ese pachibata. Sí, como dices. Muy raro que no hayan baneado... Estadio de Pokémon, sí, ¿no? Porque... El campo de batalla... Entiendo que MN uno ha sido a Unova. Tiene que ser Unova. Porque es un recover es una basura y si no banea a Unova... Se la va a recoger seguro. Pero... Lo otro... Bueno, Leilat igual. También le puede molestar a... Unova y Leilat. Chica, lo ha baneado. Y entonces este estadio que Lucimo tiene por victoria... Leilat, yo creo que es un escenario de... Si te va bien... De buenas personas que tengas... ¡Uy! Le pilla ese up smash. Le lee el drops... Eh... El shield drop. Bueno, MN consiguiendo recuperarse de... 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 De desventaja. A ver si ahora... Lucimo se despierta y... Uff... Yo creo que habría podido seguir ese pique... Ese pique freeze, ¿eh? Sí. Porque al fin y al cabo, si le habría hecho el escudo... Continuaba manteniéndolo y le daba... Yo creo que se le acaba el contento. De desventaja con el ner... Uff... No consigue nada. Uff... Ese up smash que tarda la vida, pero que es horrible, eh. O sea, es horrible. O sea, ya es horrible. O sea, ya un super... O sea, tiene un área enorme y además... Sí, porque te acostumbras a jugar rápido, además. Uy. Backthrow, mata. M.M. M.M. Lo tiene difícil. M.M. Lo tiene muy difícil ahora mismo. 100 de porcentaje. Bueno, una Nercy. Se mueve una Nercy, le sube a 30. Termina con un... Intenta pillarle otro, no consigue nada. Puede ir para cualquiera este partido. M.M. Mira, y además ya lo está jugando tan definitivamente. Bueno, sabe que M.M. Que se juega definitivamente. Esto no se lo va a llevar ni de bromas, vamos. Sí, más de esto es que cuanto más encima está, lo ha jugado. Eso es. Le tira fuera. Esto puede ser muy decisivo para M.M. Uff... Intenta pillarle el rol o la recover neutral. No consigue nada. Le saca fuera. Uff... ¡Ay, qué peligroso! En el estadio y... ¡No! ¡Qué fallo de la parte de M.M. Ese Pulis que le habría podido dar la partida. Se le gira el personaje y se lo lleva a Lucimo. 3-2. Bueno, está en la sección.